Lo expresé, a nombrarlo con amor, por eso si estoy contento me voy al río. Y cuando tengo tristeza me voy al río, a buscar agua fresquita me voy al río. Por el centro de Santiago cruza ese río. A ver si me acompaña. Un trallero vela entre sus aguas transparentes. Mientras vengan a sus hijos, que el padre traiga su pan. Y aunque en ocasiones ese río se enfurezca, que su casita la tapara, lo respeta como a Dios. Por eso si estoy contento me voy al río. Y cuando tengo tristeza me voy al río. A buscar agua fresquita me voy al río. Por el centro de Santiago cruza ese río. A ver las palmas. Vamos todos aquí Vamos a buscar agua, pesquita, me voy al río Para refrescarme el alma, me voy al río Me dejo, tiene sus aguas, me voy al río Me tiene su propio canto, yo tengo el mío ¡Muchas gracias! ¡Lay, la, 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 la! A buscar agua, pesquita, me voy al río ¡Gracias!